Lo han golpeado aquí, ¿no? ¿Eso está abierto? Monty Tienen Monty, tienen Monty en la puerta de SAIT, ¿eh? Como que intenten fast plant Habría que coger CC, entonces Tienen Jinx, sí, sí, sí O sea, en la puerta de punto no, tienen... Ah, en la de atrás Maverick, ¿dónde? Raffling Sandwich, ma... Se fue, se fue No planta, ¿eh? De momento No, no, está en el ping, está en el ping, lo tengo yo, lo tengo yo mirando Lo puedo meter... Que cuatro, sí, se mete a plantar Hay gente en... 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 ¡Coño, la ventanita! Sí Sí, sí, ahí, peña ahí Está el capito ¿Me estoy viendo venir? Me huele raro, ¿eh? Una... Una... Va a intentar lurkearnos a algún loco Se apiran, se apiran No, no, el Monty está aquí, el Monty está aquí Va, va Si, el Monty se va a quedar aquí dando info Te puedes curar, Capcan, si te rotas, ¿eh? Mmm... No, no, no voy a ver Voy a curarme con esto ahí hasta 30 segundos, tío, ¿qué están haciendo? Uno está lurkeando, uno está lurkeando Se pinchó uno main, creo ¿Plantando o no? Dejó de plantar, bait, yo hace cuatro Cuarto montaña Uy, ya está De main dentro, 6 ¿Me mata? Me lo cancé de mierda Ahora sí que mata Ahora sí que mata Cossígalo, cossígalo Ahí... se ha quitado para guardar KD Buena, 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 buena Sí, aquí hay un pixelillo que te puede subir Pero no te sé decir ahora Tiene que haber hecho hacer... Tiene que haberme ido a hacer respawn con el C4 Bueno, es un tipo de desgracia Tiene que haber un escalador al fin Y bueno, es un escalador al fin No hay que haberte oído a la disfacción Y bueno, es un escalador al fin de Notar, es un escalador al fin Y bueno... Eh, ya. UY bueno, no hay que perder Y bueno, no hay que perder Me dronean cese Me entro Me paso lo mismo que Que la puta partida de ayer Slechi y Jackal en cese, joder, la primera vez que me dronean ahí Lo tienes ahí, otro más Otro más, otro más, cuidado Está por cese, cuidado, es el Jackal Vale, bonito Pasaporte, pasaporte Me puto banean en TikTok, en serio Se ha escapado ¿Por qué me banean en TikTok? Tío, ¿qué digo? ¿Para qué me banean en TikTok? Estoy harto, tío Qué asco de plataforma, eh Está llena de retrasados, TikTok Y luego encima nos paran de banear Cojones De mono ¿Qué he dicho? Si no he dicho nada con niños pequeños, oye, joder 90 90 90 Todo el día baneado en TikTok, todo el día Eso no lo de los puntos Me tenéis un poco también preocupado con eso Voy a... No canjeéis ahora puntos, que voy a ver si lo puedo semi arreglar Te pusieron CCTV Que random Lockers, sound call Sí, están en taquillas arriba Solamente no haré contra la Thor Madre mía, la Thor con A coge Es que va a ser... Cristo Rey El moce también le van a dar a coge Me cago en Y open custom hatch Thorn Lo que pasa es que el láser angulada ya no va a apuntar rápido Entonces No, ahora va a ser el láser El láser Y depende de qué empuñadura Va Mainester 18 segundos Esta peña no sabe jugar Bueno, qué coño Si es nuestro amigo el francés, ¿no? Sí, sí, sí Claro, claro Si no sabe ni dónde está este El láser Claro, tío, ese es que... El lane ¿Va a ser el cuadro, tío? No sé, cuadro, tío Espondo, nuevo cargador No hay un drone Otro 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 Tengo que acos a la arma en el capto Eso mismo, de todo Porta reforzada Nada, todos los observar en gadas Arma de OK Los enemigos localizaron una bomba Proteja La familia no aparece Vale. Tío, eso es que hay un cojón de puertas, tío. Se me ha olvidado la de CC. Me cago, hay un huevo de puertas. Esto es una troleada, porque hay muchísimas puertas. A ver si puedo evitar las que estén... Bueno, lo de nada es reforzado. Vale. ¡Reforzando a puerta! Esto es una troleada, tío. Que agua gigante, ¿no? Aquí hay otra aquí, ¿no? Ah, bueno, tampoco hay tantas, ¿eh? Soy yo, la de la... Es puta capa de mierda, tío. Es que es indiable. Sí, sí, sí. Me quedaban... Están verticales, me quedaban poquitas, ¿eh? La ventana y un par ahí. Me he puesto ni las helas, tío. Te digo, Sambista, si quieres. Le puedo meter C4, ¿eh? Si quieres. Dejándame, dejándame, estigo. Ah, está ahí, ya. Vale. Pues ha entrado una fuente. Pasando un dron por ahí. Han abierto, Main. Y han abierto la ventana de Sait, ¿eh? Ese es tuyo, ¿no, Sora? Sí, sí, que estoy viendo el mío. Atento. ¡Ya! ¡Doble! ¡Uy! Casi te haces doble. In 1 la RAM. ¿Teniste cuatro? ¿Capkan? No. No. In 1 la RAM moviéndose. Se está moviendo mucho, tío. Sí, bueno. Se puede decir que estoy muerto, ¿no? Sí, ahí. Se ha metido... Hay dos. Otro se ha metido a punto. Dron liando, ¿te? Uno aquí, jolteando en ping. ¿Otro escaleras? Otro en ping, jolteando. Hostia, de green. Por la puta mira que tiene, tío. Una puta nada. Creo que tiene esta chida, sabe. ¡Bien! ¡Sarpago! ¡Estoy a tope! ¡Que se de equipo! ¡Estoy a tope! ¡Bien! ¡Bien! ¡Voy a tope! ¡Que se de equipo! Es que no sé... Yo creo que no va a disparar. Debajo de main, tío. O sí. Voy a abrir esto. ¿Qué cojones? Mmm... Hay agujeros de pies en CCTV, ¿eh? ¿Podemos comer CCTV antes de brichar? Hay que matar al que sea en CCTV. Es una cuaera, piña. Espera, espera, espera. No. No. Ya voy. No, sí, sí. La clase está conmigo, ahí, poniéndose de escudo de parapeto. Hay dos super tocados, ¿eh? Ya va a petar, ya va a petar. Sí, sí. Nada, si están solo quemando tiempo. Muerto, uno en punto. Está sacado. Joder, que puso otra al toque, tío. Qué pesado, tío. Ya está tratando. Está chis pensando que lo puede romper. I have the door. Hola. No problem. Hola, bonbon. ¿Qué pesado? ¿Qué pasa? Esos bits hablan. Es perfecto. Ah, tiene una cámara ahí. Yo voy a dar la cámara. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Cómo? Yo he brichado esta pared aquí. ¿Por qué nos van a dar R6 points? Porque no va a haber agente dos seasons. Hay dos seasons que no nos van a poner un agente nuevo. Entonces a cambio... Joder, este tío. La reforzaron. La verdad es que es un poco cagada lo que hicieron ahí. No, no sé. Así que a cambio te dan R6 points. Los dos seasons. Si tienes el battle, pues claro. Clash aquí. Clash en main, eh. Try to plant. Try to plant. Tache. Voy para allá. My bad, my bad, my bad. Salía. Llega en pink. Small room, small room. Tache. Qué buena, tío. Top main. Clash. Dele, dele. Están top main en las callaritas. Se ha metido, se ha metido. Salas pequeñas. Cuartito, cuartito, cuartito. Coño. Que no me quedan malas, tío. Le da. Aliados. Aliados me hicieron. Dile, no me va a ir. La clave va a volar. Vale. Pero luego vas al peaje o voy yo al peaje. Voy yo mejor. Voy al peaje, voy al peaje. Sí, basta. Bueno, yo voy a... Métete tú también. Voy a tirar los jugos que yo tiro. Solo voy a tirar desde ahí. Vamos a plantar en 10 segundos. Scam. Scam. No se ha abierto. No se ha abierto la vaina esa. Tengo un lesión aquí. Lo puedo quitar? Tengo un lesión aquí. ¿Todo está? No puedo, no puedo. No me lo comí. Ah, hay dos Mewel. Acabo de trolear. No veo nada, tío. Sentando. No veo un pijo, tío. Piensan que es en la puerta. Piensan que es en la puerta. Pantada. Voy a rotar, ¿vale? Hazlo tú, lo mío. Sí, sí, hazlo tú. Me pongo en la puerta, ¿eh? No moráis, no moráis. Dale, Mewel, que sería. Pantada en la esquina. Joder, no. ¿Uno aquí en la ventana? ¿El otro está una chica? ¿Quién ahí en la ventana? No puedo llamar, tío. Muya, 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 muya. Ay, no se me murió. GG. GG, guys. Mira, bueno. Mira, ahora sí. ¡Ole! Dile, don Mewel. Ahora se me da a Chubney pegando tiros. Que... Te dice un tal Rodrigo que no le diste un cover. ¿Qué? 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 ¡Gracias!